Buenas a todos, soy Frylock Argento. Y para esta ocasión tengo una nueva entrega de, Jugando con Frylock. Ahora hablaremos de un juego para ser creativos todos los días. Tlaw Stickman Epic. Un juego indie, de aventuras con rompecabezas en dos dimensiones. En ella tendremos que dibujar a nuestro personaje como más nos guste. La forma y los colores que elijamos para nuestro personaje no influye en su desempeño en la historia. El tablero de dibujo es más básico que el Paint, y al empezar tendremos pocos colores, pero al avanzar podremos encontrar nuevos colores y rediseñar a nuestro personaje. La temática del juego es utilizar nuestros lápices mágicos para avanzar por los niveles, y resolver rompecabezas para encontrar los objetos ocultos del juego. Podemos dibujar nuestras herramientas como queramos, sus formas y tamaños no aceptan su funcionalidad. Los escenarios están ilustrados estilo caricatura, que le da un toque muy simpático. También los mapas tienen zonas ocultas que hay que usar el ingenio para averiguar cómo llegar a ellas, sin mencionar que se pueden encontrar objetos ocultos, como piezas de rompecabezas para desbloquear un libro de historia. Además al terminar los mapas principales se desbloquearán mapas opcionales, pero igual bastantes entretenidos. Tiene 42 logros, uno por encontrar todos los objetos ocultos de cada tipo. También por desbloquear todos los niveles, algunos por realizar una tarea específica en cada nivel, y los más tediosos que son realizar ciertas acciones una gran cantidad de veces. Bien bien, ahora las opiniones personales. Lo que más me gustó del juego, son los escenarios, que ya dije que son de estilo caricatura, son muy agradables a la vista. Y lo que no me gustó, que es muy corto, es un juego que se termina rápido, a pesar de los objetos ocultos y todos los mapas, es bastante corto, pero al menos es divertido. Bueno hasta aquí mi análisis, espero les haya gustado, chao, nos vemos cuando me vean. Chau.